Música Bueno en estos momentos ya se cerró la mesa Así que se va a echar el último voto dentro de la urna Ahora sí un aplauso grande Alrededor de las 21.44 horas se puso fin al proceso de votación de la consulta ciudadana de Cauquenes La que logró movilizar alrededor de un millar de personas Siendo el hito de participación ciudadana autoconvocada más importante de la comuna en los últimos años Esta consulta ciudadana desarrollada y financiada por la Asamblea Territorial de Cauquenes Conformada por una decena de organizaciones que surge de la sociedad civil Desarrolló el proceso durante dos días motivados por la negativa del municipio de Cauquenes De sumarse al proceso convocado por la Asociación Chilena de Municipalidades Aduciendo no contar ni con recursos ni seguridad para desarrollarla Los organizadores se finalizaron la consulta la noche de este domingo Con gran satisfacción por la participación y el trabajo realizado ¿Quién diría? Haciendo fila acá a votar Qué bueno Estamos muy contentos todas y todos porque hemos hecho algo muy importante aquí en Cauquenes En la comuna Que de cuesta expresarlo Fueron noches con noches, anoche tuvimos hasta la última de la mañana Venía temprano Y le digo, y la señal más tinta está de parte de la gente La gente nos obligó a tener aquí esto Porque ellos querían más Y de hecho tuvimos que decirle a la larga fila que había Que ya no podíamos por horario Con la luz principalmente Con la luz, la luz, la luz, norma Que cerramos a las nueve, habían estado todo el día Despertó una fuerte democracia aquí en Cauquenes Y la gente se expresó Todos se expresaron Tercera edad, jóvenes de 14, 15 años se expresaron Pero con todo su cariño O sea, estamos muy contentos Yo creo que somos un gran equipo Tenemos que seguir Todo el mundo que somos capaces ¡Fío, no, chiquillos! ¡Hola! ¡Fueltu presente acá también! ¡Fueltu, no, chiquillos! Es una cosa histórica que en Cauquenes, ¿no es cierto? Habíamos protagonizado este evento, ¿no es cierto? Ciudadanos Nunca antes visto tanta gente movilizada, ¿no es cierto? En torno de una De algún objetivo, ¿no es cierto? Que nos va a servir mucho para más adelante Para mí como agrupación y personal es un desafío tremendo y lo logramos Estoy feliz y contenta Un poco hice un llamado a que dejáramos crecer la ciudad de la esperanza Y convertirnos en la ciudad de la acción Y cosas como esta nos demuestran que Cauquenes tiene ganas de participar Tiene ganas de crecer, tiene ganas de cambiar, tiene ganas de mejorar Tareas más que cumplidas, superando ampliamente las expectativas de votantes Un proceso tranquilo, un proceso bonito además, emotivo, con gente que agradecía que pudiéramos haber hecho esto Así que nada más que felicitarnos y felicitar a la gente que participó en esto porque con voluntad todo se puede hacer No salió tan caro y fue muy lindo, muy emotivo cuando se finalizó Fue muy lindo ver a mucha gente que quería seguir votando y ya no se podía Y gracias Cauquenes, gracias Cauquenes porque estamos despertando Porque nos falta un poquito pero estamos despertando y esto lo queríamos Y lo hicimos, y lo hicimos Gracias a todas las agrupaciones territoriales que nos unimos Porque la unión hace la fuerza La gente lo recibió super bien, hubo mucha más gente que vino que de lo que pensábamos Gracias, muchísimas gracias Y nos agradecían, nos felicitaban por la gestión Confiaron en nosotros, así que de verdad estamos muy agradecidos por que hayan venido Y fue de verdad un recibimiento mucho mejor de lo que esperábamos Nos trajeron comida, de verdad estuvieron muy, muy, estamos muy agradecidos Profundamente emocionada, la gente llegó, respondió, llegó en masa Sabíamos que la gente quería expresarse de todas maneras, así que nada, cumpliendo con lo que debía haberse De todas maneras, maravilloso el trabajo de los chiquillos principalmente Estuvieron hasta las tantas de la mañana imprimiendo votos, cortando los votos Tremendo trabajo, así que muy feliz Un aplauso para todos Y nada, por reivindicar la democracia Nosotros queremos expresarnos, la gente se sacaba votos frente a la única familia O sea, que se necesitaba De todas maneras, se hacía fila Aquí, en todos los lugares donde estuvimos Entonces, de verdad, era algo totalmente necesario Y nada, polisimos Feliz, usted la hicimos Feliz, feliz Emocionada por la concurrencia de las personas cauceninas La verdad es que cuando se hizo esta asamblea territorial Nosotros proyectamos cierta cantidad de votos para que fuera emitido por la ciudadanía Y considerablemente eso se creció y se aumentó Ya, así que bastante contenta también por el apoyo de todos En realidad la asamblea territorial hoy día la construyen diferentes organizaciones sociales Entre ellas personas que tienen que ver con el medio ambiente, grupos de deportistas, etc. Y de todo rango etario Entonces, eso es súper interesante de conocer Porque hay un intercambio de experiencias buenísimas Que la verdad es que es bastante emocionada Y no lo voy a dejar de decir Con que la gente respondió súper bien Al llamado que se hizo de parte de la ciudadanía Y también haciendo como, profundizando un poquito más Que la gente esté demostrando y debe que si quiere expresar su opinión y opinar A pesar de que ciertas personas, cierto, digan que las personas caben en un paraíso Hoy día claramente se ve que no Es súper importante Ya, es súper importante que se escuche la opinión de la ciudadanía Porque es un espacio para la democracia tremenda Y eso es lo que hoy día la gente está solicitando Tanto a nivel nacional como a nivel local Así que este es un tapabocas para todas esas autoridades Que hoy día nos han dejado de lado Y que no nos han querido escuchar Sí, más que nada que rica experiencia la de estos dos días Ya que uno no tiene esta oportunidad muchas veces en la vida Ya que podríamos decir que estamos viviendo la revolución de octubre Estamos siendo historia Parte de la revolución de octubre Y que haya llegado de tanta gente Que esté con sus hijos, gente adulta La cual todos sabemos que fue mirada en menos, subestimada por su otra persona La cual no quiso hacer esta consulta Puso pura chiva Y hay banalidades para no hacerlo Y al final nosotros les demostramos de que con pocos recursos Y más que nada con ganas no se pueden hacer las cosas Y la misma gente nos agradeció ¿Qué más puedo decirles? Con el corazón súper lleno Me pareció una ocasión fantástica Porque esto, bueno, como se sabe Se organizó con agrupaciones sociales Independientes que no tienen nada que ver con la municipalidad Entonces, harto apoyo de la gente Venir a votar sin ningún miedo Y al final esto queda como una reflexión Para darnos cuenta de las autoridades que tenemos hoy en día En nuestra municipalidad Que es un aporte con esta revolución Entonces, felicitaciones a toda la gente que organizó esta consulta Y muchas gracias ¿Cómo se siente? Nada más ¿Cómo se siente el participador? Muy bien De haber participado Y dejemos que los críos nuevos sean los que más reporten y aporten a todos Eso es todo Y eso es la tarea que les queda por delante Gracias Están todos muy emocionados Se siente aquí en el ambiente Nos sentimos en verdad muy felices Muy emocionados de la gran participación que hubo Y de haber sido parte de la historia Como decía Tito De esta revolución de octubre Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo Muchas gracias a todos quienes vinieron a votar Quienes estuvieron participando Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!